Las bombas Viking serie 1224 ASP y 1324 ASP están cambiando la forma de bombear asfalto y productos relacionados a través de un sistema con adición del sello de cartuchos O-Pro y partes internas endurecidas en los nuevos modelos. Estas bombas llevan más de 100 años de experiencia de bombeo. Las series 1224 ASP y 1324 ASP están basadas en las conocidas series 224A y 324A. La diferencia clave es la adición del sello de cartuchos O-Pro, el cual reemplaza los métodos de sellado tradicionales como el embalaje que genera fugas controladas. El empaque o sello de cartuchos O-Pro evita fugas, utilizando dos juntas tóricas internas en combinación con una grasa lubricante para crear una área de sellado robusta entre el sello y el eje. El sello de cartuchos O-Pro mejora la eficiencia operativa ya que no requiere de reempaque periódico o retención de la glándula del sello. La prevención de fugas evita la pérdida de producto y los costos de limpieza. Las bombas de la serie ASP, al utilizar juntas tóricas, pueden soportar altas temperaturas de asfalto. El sello de cartuchos O-Pro no solo protege contra fugas, sino también ayuda al medio ambiente. El sello de cartuchos O-Pro previene la separación de sustancias nocivas, productos químicos en el suelo y deja la huella ambiental global lo más reducido posible. Existen dos variaciones de las series 1224 ASP y 1324A. Las bombas de la serie ASP están disponibles para satisfacer las aplicaciones específicas. Por ejemplo, están diseñadas para limpiezas no abrasivas. Los modelos de asfalto ASP utilizan partes duras en áreas claves para una mayor vida útil de la bomba. Al bombear asfalto, como los que se encuentran en las plantas de asfalto, estos componentes endurecidos que incluyen el eje del buje del soporte, la polea loca, el rotor y el buje polea loca, estas nuevas bombas de asfalto marcan la diferencia en cualquier lugar en donde se procesa asfalto, incluyendo refinerías, terminales, plantas de mezcla, en caliente y más. Las series 1224 ASP y 1324 ASP de bombas Viking ofrecen un diseño resistente, con las características necesarias para manejar cualquier asfalto bajo necesidades de procesamiento con presión. Tienen una capacidad de hasta 200 PSI y flujo de tasas de hasta 1,500 galones por minuto. Cuando se trata de bombear asfalto y productos relacionados, la serie 1224 ASP y 1324 ASP serán tu próxima selección en un largo historial exitoso de bombeo Viking. Para mantener las bombas funcionando por más tiempo y evitar fugas y proteger el entorno, las series 1224 ASP y 1324 ASP están disponibles. Pídelas en Inducon. Para saber más de otros equipos, visita nuestra página web. Encuéntranos como Grupo Inducon.